La asociación Eux Arte y Sida reveló recientemente que en las carreteras Saltillo-Torreón y Saltillo-Monterrey, mujeres son víctimas de la trata de personas. Se están haciendo investigaciones donde se ha acreditado que los traileros son los principales peligrosos. Hay ahorita investigaciones, no solo aquí, hay muchísimo problema en toda la parte de trailers que levantan a chicas como sucedió a Carla y a Alma, que fueron dos víctimas, no de Coahuila, pero sí las transportaron. De hecho, a ellas les consta que trajeron una niña de Tijuana de ocho años. Y yo creo que esa es una investigación federal que tenemos que pedir que se siga dando en todo lo que es esta mafia de traileros, de camioneros, que obviamente no son todos, hay gente muy honesta y muy decente en el transporte público, pero sí, sí, estamos en deuda con una investigación que tiene que ser federal. Bueno, lo que nos platican las chicas que fueron levantadas es que desgraciadamente las llevan a otros estados donde las venden a los giros negros. Se están haciendo investigaciones donde se ha acreditado que los traileros son el principal peligro. Y por eso es la importancia de Coahuila de cerrar los giros negros. Por eso es la importancia que tiene aquí el que hayan tomado medidas drásticas. Si te das cuenta, las mafias de Coahuila se fueron a los estados donde ni siquiera hay denuncias porque ni siquiera hay confianza en el gobierno. Acá ya tenemos sentencias, ya tenemos carpetas de investigación, ya sabe la gente que en Coahuila se persigue este delito desde la raíz del problema. La activista participó en un foro organizado por la Secretaría de las Mujeres en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSG Informo, Eduardo Hernández.